¡Qué bien, hermanos y hermanas, estar con ustedes! De lunes a sábado, en este subprograma, la Biblia ilumina tu vida, su canal de la vida, canal católico, la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido de la filiación divina. Hermanos y hermanas, tiempo de cuaresma, conversión, restauración, conversión, restauración. Que muera el hombre viejo, que muera la mujer vieja. Aquí no nos referimos a la edad, por supuesto, ¿verdad? Sino al pecado. El pecado nos envejece. El hombre viejo es el hombre que está lleno del pecado. La mujer vieja es la mujer que está llena de pecado. Que muera ese hombre. Que muera esa mujer. Vamos a crucificar a ese hombre el Viernes Santo. A crucificarlo. Ese hombre viejo que se enoja, ese hombre viejo que pierde la paciencia, ese hombre viejo lleno de ira, de violencia, de odio, de maldad, de lujuria. Que muera, que muera ese hombre viejo. Irnos preparando con el grimo de la iglesia y a crucificarlo totalmente el Viernes Santo. Muerto ese hombre viejo. Muerta esa mujer vieja. El Viernes ya crucificadito, crucificado. Entonces, hermanos y hermanas, resucitar con Cristo. Por eso, ustedes saben que nosotros buscamos el estado de santidad. Buscamos la iluminación, el despertar, llegar a la conciencia plena de nuestra esencia. Que así como yo soy consciente de que soy hijo, que soy un ser humano, que soy Fray José, soy consciente de mi existencia, que soy un hombre, que yo sea mucho más consciente de que soy hijo de Dios. Este es el itinerario, esta es la búsqueda, esta es la pasión del hombre espiritual. Llegar a la conciencia de la esencia. Este es el hombre nuevo. Pero ese hombre nuevo, hermanos y hermanas, esa mujer nueva, ese hombre nuevo nace en la Pascua de Cristo. Jesús nos da a luz a través de su pasión, de su muerte y de su resurrección. El hombre nuevo nace el domingo. Es el hombre resucitado, es el hombre que ha superado, es la mujer que ha superado las dos alienaciones fundamentales que nos impiden vivir la libertad de los hijos de Dios. La alienación del pecado y la alienación de la muerte. Es por eso tan importante este tiempo de cuaresma, hermanos y hermanas, que les emboca en la Pascua. En la Pascua es luz, la Pascua es vida, la Pascua es resurrección, la Pascua es la iluminación, la iluminación. Nosotros buscamos la iluminación, el estado de santidad. Buscamos el hombre nuevo, la mujer nueva, el hombre con una conciencia expandida, una conciencia conectada. Entonces vivamos intensamente, hermanos y hermanas, en este tiempo de Pascua, estamos proponiendo, perdón, en este tiempo de cuaresma, estamos proponiendo cómo vivirla y dónde centrarnos. No distraernos, centrémonos en lo viejo que hay en nosotros, en ese egoísmo, en esa soberbia, en esa lujuria, y ir rompiendo cadenas. Si tú estás en una situación de adulterio, de infidelidad, deja eso, deja eso y que romperlo. Ya entramos en el tiempo de conversión. Si estás en un estado de apatía espiritual, levántate, hermano, hay que orar. No dejes de ir un domingo, por favor, a la Santa Misa. No dejes de ir un domingo a la Santa Misa. Cada vez que pueda, hablo del domingo, ¿verdad? Pero si puede, todos los días, todos los días a la Santa Misa. La lectura de la pasión, todos los viernes. Ir muriendo, muriendo, ese enojo, esa ira, esa cólera, esa violencia. Lanza puentes, así como en el viento, siempre lanzamos puentes, hacemos puentes también en cuaresma. Reconcíliate con ese hermano, con esa hermana. Deja de decir malas palabras. Morir al hombre viejo, a la mujer vieja, para que podamos resucitar con Cristo. Hermanos, hermanas, démosle toda la importancia de este tiempo. Es sumamente intenso, sumamente intenso. Son 40 días de preparación, penitencia, ayuno, sacrificio, para poder resucitar con Cristo. La gran vigilia pascual. Ya deseémosla, como decía, ese Beato de Puerto Rico, vivimos para esta noche, para esa noche, vivimos, hermanos, hermanos. Bien, la Biblia siempre nos ilumina, nos acompaña, y vamos, hermanos, hermanas, en este tiempo, ir comentando los evangelios, el evangelio del día. Hoy toca Lucas 9, 22, 25. Lucas 9, 22, 22, El primer anuncio de la pasión. El hijo del hombre debe sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los esquivas, ser matado y resucitar el tercer día. ¡Wow! ¡Qué claro Jesús! ¡Qué explícito Jesús, hermanos, hermanas! Saben que nosotros hablamos siempre en este programa de ir asimilando la dimensión martiriológica del discipulado. La mejor época para introducirnos en esa asimilación es precisamente esta época, este tiempo de cuaresma. De cuaresma, la vida histórica de Jesús concluye en el patíbulo, en la muerte. Entonces, fijémonos, hermanos, escuchemos nuevamente este versículo 22 del evangelio. El evangelio de hoy de Lucas capítulo 9 dijo, Jesús está hablando, el hijo del hombre debe sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos. Hay que medir, hermanos, hermanas, cada expresión de Jesús. Sufrir, pero no un sufrimiento pequeño, no, no, debe sufrir mucho, mucho, sufrir mucho y ser reprobado, reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas. sin las autoridades religiosas, hermanos, hermanos, las autoridades religiosas, reprobado. Esto me acuerda a mí el estudio. Usted reprobó el examen, usted se quemó, está siendo suspendido. Jesús, Jesús será reprobado por las autoridades religiosas de Israel. los ancianos, los sumos sacerdotes, los escribas. Y aquí viene lo fuerte, ser matado. ¡Wow! Ser matado. como matan a un cordelito, como matan a un animal, como matan a un ser humano. Ser matado. Claro, Jesús, no esconde nada, no anda con su terfugio y resucitar al tercer día. Pero fíjense, hermanos, hermanas, que termina todo este lenguaje tan fuerte de Jesús, tan crudo, sufrir mucho, ser reprobado y matado. Sufrir mucho, ser reprobado, rechazado y matado. Pero termina con una esperanza. Resucitar al tercer día. La última palabra no es del verdugo. La última palabra es de Dios. Quien dirige misteriosamente el destino de cada ser humano. Entonces, hermanos, hermanas, hay esperanza. Por eso digo que si hay un ser humano que debe tener optimismo, esperanza, es un creyente, porque las dos alienaciones que más daño nos hacen y que nos aniquilan realmente han sido superadas con la resurrección de Jesús, la muerte y el pecado. La muerte y el pecado. La última palabra no es de la tiniebla, la última palabra no es de la muerte, la última palabra no la tiene el verdugo, el asesino, el asesino, el que maltrata. La última palabra la tiene el Señor de la vida, el dueño de la historia, el yo soy el que soy. Y esto debe llenarnos, hermanos, hermanas, de esperanza. Y como dice la palabra, la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Hermanos, hermanas, sigamos viviendo intensamente el tiempo hermoso de cuaresma, preparación, conversión. y les propongo hermanos, hermanas, nuestra consigna que muera el hombre viejo, que muera esa mujer vieja, que nazca, que nazca, que nazca ese hombre nuevo en la gran vigilia pascual, que nazca, que nazca, que nazca esa mujer nueva en la gran vigilia pascual. Nosotros, hermanos, hermanos, en nuestro lenguaje de la filiación divina, el hombre nuevo es el santo, la mujer nueva es la santa, el hombre nuevo es el hombre despierto, iluminado, la mujer nueva es la mujer despierta, iluminada, es el ser humano que ha llegado a la plenitud de su realización según Dios. Trabajemos intensamente en este curso intensivo de cuaresma para que pasemos todos ser reprobado por cualquier potencia humana o diabólica, pero ser aprobado por el yo soy el que soy en la resurrección. Adoremos a aquel que se sometió a la muerte ignominiosa para darnos a nosotros la vida eterna. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. 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 Sumerjámonos, hermanos y hermanas, en el misterio de Dios con el silencio de María, el silencio que ama, el silencio que escucha, el silencio que obedece, el silencio que adora, el silencio de María. Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor y contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José Que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia Que tú pongas en cada ser humano que habite este planeta Tierra El vino que tú sabes hace falta Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén Jesús en ti confío Jesús en ti confío Jesús en ti confío Amén Amén Jesús en ti confío Jesús en ti confío Amén Amén Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.